La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Frecuentemente, ya que salga de este signo no solo los documentos, que generalmente ha venido por pocos y criticado por muchos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el canto Iglesia Peregrina, la última escrofa dice, todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, Iglesia Peregrina de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios, es lo más grande que ha ocurrido y que ocurrirá en nuestra existencia. No habrá en nuestra vida nada más grande que eso, es ser hijos de Dios.